Para mí fue una bofetada en la cara enterarme de que yo estaba vieja y que por más botox que yo usara, mis óvulos estaban viejos y por eso me costaba tanto salir embarazada. Y cuando yo me cayó la locha, dije, el problema es falta de información, porque nosotros vemos siempre en las revistas, en los medios de comunicación, toda esta cantidad de mujeres que a partir de los 40 empiezan a parir. Y uno dice, pero si todas esas mujeres paren yo también. Bien, lo que uno no sabe es el cuento detrás de todo eso. Que nadie lo hace público. Que nadie lo hace público. A mí me costó tres años conseguir embriones genéticamente buenos. Y ya yo al final, porque las primeras sacadas y las primeras, todos mis embriones estaban malos al principio, yo decía, bueno, ¿qué es? Y el médico me dijo, bueno, si no logramos después de todo este tiempo, en donde yo te voy a decir, mira, vale la pena porque tengo buena cantidad. Sacar óvulos, vamos a tener que ir a óvulo donado. Y yo decía, Dios mío, entonces la cantidad de mujeres que a partir de los 45 hasta los 50, a veces desde los 40 tienen que recurrir a una donación de óvulos porque su calidad ovárica no funciona. Y entonces yo dije, si yo hubiese sabido esto a los 25 años, a los 30 años, yo hubiese congelado mis óvulos en ese momento porque yo no tenía ganas de tener hijos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la mujer hoy en día, por todo esto del empoderamiento, por querer desarrollarse como profesional, porque de repente el peor es nada que tiene al lado, tú sabes que ese no es el tipo con el que quieres tener hijos. Entonces tú dices, lo vas postergando, postergando, postergando. Y no te estudias. O sea, yo he descubierto casos, por ejemplo, haciendo público mi proceso, mucha gente me escribe. Y me he encontrado con niñas a veces de 28 años que suspenden las pastillas anticonceptivas y quieren tener hijos y después me dicen, no puedo tener hijos porque tengo menopausia prematura. ¡Guau! Porque nunca se dieron cuenta, porque los ginecólogos no se encargan de estudiar eso, ni de chequear eso. Entonces, cuando tú vienes a descubrir, abres una caja de Pandora y dices, ¿qué pasó aquí? O años con una endometriosis y de repente dices, porque no puedo salir embarazada, porque no puedo salir embarazada. Y no recurres directo al especialista de fertilidad. Entonces, cuando yo me reuní con Ralph, yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero contar esta historia. Y yo quiero contar esta historia, salga sapo, salga rana. Porque yo en un principio, hace tres años, yo no sabía que lo iba a lograr. De hecho, tuve pérdida, no lo lograba. Íbamos, sacábamos 15 embriones y mandábamos 6 a biopsiar, 1. Bueno, yo decía, pero Dios mío, o sea, pasé dos, tres años prácticamente buscando tener un banco de embriones lo suficientemente safe para decir, ok, ahorita vamos a poner, poner, poner y la carta bajo la manga. Si estos no sirven, bueno, ya iremos a o donación. Entonces, yo era algo que yo quería contar, porque no es solamente el desgaste emocional, ¿ok? La relación de pareja, si no la tratas bien, si no tienes un coach, un psicólogo al lado, que te nivele entre las hormonas, el estrés y todo, las parejas se pueden fracturar. ¿Qué pasa cuando una pareja dice, ya yo no lo quiero intentar más? Y le estás cortando la posibilidad al hombre de tener un hijo o la mujer de tener un hijo. O sea, son muchas cosas. Tú expusiste todo eso, o sea, abriste la puerta de tu casa prácticamente para que todo el mundo entrara y viviera contigo el proceso. Eso puede ser un arma de doble filo para mucha gente, porque tú eres un ser humano, Mónica, y obviamente así como hay gente que te apoya, habrá gente que no lo hace. Y pasa, o sea, mucha gente me decía, no vayas contra los designos de Dios. Yo ni les contesto, pero yo digo, o sea, que si a ti te da cáncer, tú no vas a ir a hacer este tratamiento porque el designo de Dios es que a ti te dé cáncer y que te mueras mañana. Tú utilizas la ciencia porque la ciencia es un designo de Dios. O sea, ese ser supremo nos dio la inteligencia para desarrollar ciertas cosas. ¿Por qué utilizarlas o por qué no utilizarlas? Esa es decisión de cada persona. O sea, es decir, que si tú no puedes tener hijos por manera natural o en tu vientre, utilizar el vientre de otra mujer, eso es ir contra los designos de Dios. Para mí no. Respeto enormemente a la gente que piensa así, pero yo filtro mucho, o he aprendido a filtrar mucho los comentarios en las redes y yo me nutro solamente de lo positivo. No pierdo tiempo en contestarle a nadie que me parezca que no va con mi modo de pensar porque respeto el modo de pensar de todo el mundo y no me voy a enganchar para tratar de cambiarse. Claro. Tampoco ella me lo va a cambiar a mí. Entonces, este, y yo siempre he tomado la precaución de publicar y editar con cierto delay. Claro. Es decir, yo paso el proceso, lo voy grabando, luego lo dejo ahí, vivo mi momento, hago mi terapia, voy para yoga, o sea, hago acupuntura, yo no dreno, y cuando ya estoy lista, yo empiezo a publicar. De hecho, para el momento que se está grabando esta entrevista, pues en sus redes sociales lo que están viendo es la primera prueba de embarazo. La segunda prueba de embarazo. La segunda prueba de embarazo. Pero ya podemos, pero para cuando salga esta entrevista, que la estás viendo en este momento, pues ya es público y notorio, ya podemos decirlo. Está embarazada. Está embarazada, exactamente. Pero creo que ha sido muy, mira, ha sido muy bonita la labor, y Ralf y yo, antes de comenzar este ciclo, dijimos, mira, si sale, si no sale, si volvemos a tener otra pérdida o no volvemos a otra pérdida, y todo este tiempo que nos ha costado y todo este dinero que nos ha costado tiene un sentido, ha tenido una razón. Tú no sabes la cantidad de fotos, de historias que me llegan y me dicen, mira, yo intenté, yo cambié de médico y me fui para otro lado. Mi médico, o sea, yo voy a la oficina y siempre me encuentro alguien que me dice, yo estoy aquí por ti, nos cambiaste la vida. Hace poquito, ayer, me llegó un video que de hecho se lo quería mandar a una foto a mi médico porque alguien me mandó sus dos morochos, sus dos twins, y que gracias a nuestra historia ella llegó a las manos del mago de Oz, como lo llama el Dr. Soto. Qué bonito, ¿cómo te hace sentir eso? Súper bien, súper bien, porque digo, o sea, ojalá yo hubiese tenido alguien que me hubiese echado el cuento hace no sé cuántos años y yo me hubiese puesto las pilas. Como, ¿cuántas mujeres no te dicen, estoy congelando mis óvulos ahorita? Yo le digo, yes, eso es lo mejor que puedes hacer. Claro, ¿has pensado hacer esto o algún evento masivo, algún programa de pronto? Mira, viene por ahí un libro, que lo tengo en pausa porque, o sea, yo descubrí que con este proceso uno no puede masticar chicle y caminar a la vez. Hay que vivir el proceso. Entonces tengo parada la editorial que está todo el tiempo, ¿cuándo empezamos, cuándo empezamos? Viene el libro. Claro, y yo creo que del libro se van a derivar charlas. Y como siempre he dicho, las charlas van a estar cargadas de ese sentido de humor que nos ha tomado desde un principio en esta historia que siempre decimos hay que contarla con vis de comedia romántica. Y además que así son ellos, porque uno que está cerca de ellos, uno que está cerca de ti, es imposible que uno no se ría, que uno invente. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la radio que habían canciones fastidiosas porque teníamos que poner, y nosotros siempre le sacábamos una letra diferente a esas canciones como para pasarlas por debajito. Una entre tantas anécdotas de nosotros en la radio, porque tú eres así. Y me encanta que hayas conseguido a tu par que también lo es. Sí, sí. Esa es otra cosa que uno debería hacer, porque tú sabes que uno crece con esa cosa de que uno se casa para toda la vida. Porque uno crece con la culpa y con la religión, por ejemplo, en la que yo crecí, que no sea como modificado con el tiempo. Y yo creo que las personas cambiamos, las personas maduramos, a veces las personas crecemos en direcciones diferentes y las relaciones de repente son unos ciclos que arrancan y se cierran. Te dan la oportunidad después de conocer y hacer otros ciclos con otra experiencia, con otra cosa. Y creo que desde eso, yo tengo dos divorcios encima, porque yo antes de Juan Carlos me había casado antes como a los 20 años porque mi mamá no me había dejado ir a Disney con mi novio. Y me dijo, si te quieres ir a Disney, cásate. Y yo, bueno, vamos a casarnos. Entonces, también he aprendido mucho acerca de eso y creo que la búsqueda de la felicidad tiene que ser algo mucho menos enrollado y no te tiene que dar sentimiento de culpa. Entonces, te tienes que sentir libre de tomar las decisiones en el momento que las tienes que tomar. Porque yo creo que yo me hubiese ahorrado los cachos que me montaron y todo el rollo sin que en ese momento hubiésemos sido sinceros y dicho, mira, esto llegó hasta aquí. ¿Y tú no te pareces a mí? Ajá. O sea, crecimos diferentes. O sea, después de siete años somos seres totalmente distintos. Y es válido. Y no le haces daño a la otra persona. Y eres más honesto y más sincero y buscas tu felicidad, que al final es la cosa más importante que hay. Claro, claro. Fíjate, ella viene de una familia súper, ¿sabes? Cuadradita, porque son italianos, ¿cierto? Mira, tu papá, porque yo me acuerdo una vez que tú me dijiste, y por eso hago esta mención, porque recuerdo cuando estabas en la radio el tema de locución, tú una vez dijiste, mi papá siempre me enseñó que debía trabajar duro para ganarme el dinero. Y como la locución me encanta, pues no sé cómo cobrarlo. Y eso a mí se me quedó grabado y es lo que yo siempre trato de decirle a toda la gente que ve y quisiera que sea el mensaje que tú le des a todo, de que, no, si tienes un talento, aunque lo disfrutes, tú tienes que cobrar por eso. Claro, pero es muy complicado porque, ¿qué pasa? O sea, siempre, sobre todo cuando te meten esa semillita de que tienes que ser humilde, que tienes que ser no sé qué. Entonces, a la hora de la verdad, como lo que tú estás vendiendo no es un producto tangible, sino es sencillamente parte de un don que tienes y de una creatividad que tienes, cómo lo monetizas, o sea, cómo le dices a la gente, esto vale. Y es complicado. Yo he hecho mucho terapia para eso y sigo haciendo terapia para eso porque me pasa exactamente lo mismo. Yo llego a reunirme con los ejecutivos de mi canal para subirme el sueldo y yo salgo de ahí con menos sueldo. Y casi que, ay, no, no importa, no importa, no importa, no importa. Pero es verdad, porque no tengo esa cosa. Y creo que eso es importante en los padres desarrollarle ese ego y esa autoestima a los niños de decirle, sí, hay que ayudar, hay que ser personas que dan, que todo eso, pero a la hora de la verdad también tienes que sentirte de una manera segura de lo que tú eres, de lo que tú puedes proporcionar para ser asertivo a la hora de pedir algo. Y mi papá fue como, a diferencia de esas familias italianas de repente tan cerradas, mi papá fue un tipo muy visionario y muy abierto para su época porque mi mamá más bien fue la que se puso con el arroyo de cómo me iba a casar sin eso. Mi papá fue el tipo que me compró mi primer sostén. O sea, mi papá era un tipo súper menteabierta. Yo recuerdo que nos montábamos en el carro y él me decía, ojo, cuidado, porque los hombres ponen la mano en la palanca del carro, la palanca en la rodilla y la rodilla para adentro, o sea, así abierto. Él llegó a Venezuela cuando tenía 16, 17 años y se hizo una vida solo. Pero sí tenía esas cosas que a uno le dicen, no, el trabajo es sacrificio, el trabajo es que hay que trabajar duro. Y creo que esas son cosas importantes, pero también tienes que aprender a valorarte porque entonces trabajas muy duro, pero después entonces no sabes cómo cobrar. Claro, claro, tal cual, tal cual. Mónica, me encanta hablar contigo. Yo quiero invitarte mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, sí, ya. Yo sabía. De hecho, esto seguramente es la segunda parte del video. Probablemente, estoy casi segura. Yo, bueno, nada, te sigo en las redes y sé que toda mi gente también te va a seguir. Queremos verte en Orlando muy pronto. Ok. Nos encantaría verte muy pronto, ya sea con el libro, con algún monólogo, porque además tú, la combinación que tienes con tu pareja y con tu hijo, creo que también es válido que la cuentes. Sí. Porque además tienes un niño que lo estás criando entre venezolano, alemán y americano, ¿no? Es un poco extraño. Una familia multicultural. Porque imagínate tú, un próximo va a ser americano. Sí. Pues tienes al alemán, venezolano. Y yo, como no quiero que se mueran las raíces italianas, entonces es muy cómico, porque por el niño también hay tu estétulo. Ella a veces me dice, gracias, y yo le digo de nada, no, mamá, prego. Ay, pobrecito, Dios mío, pobrecito. Lo que sí puedo garantizar es que son una familia súper divertida y que no hay manera de aburrirse. Sí. ¿Se pone brava algunas veces? Mira, la de brava en la radio. Yo no soy de carácter de ponerme bravo. Por lo general, cuando hay pelea, yo me retiro y voy para atrás y dejo que las aguas se calmen. Pero también digo, tengo muchos años de terapia, entonces ya uno sabe cómo bandear la cosa. Y esas cosas son importantes en la relación de pareja. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por estar aquí. Yo sé que habías querido estar casi que desde el primer video. No, yo la dejé embarcaísima la primera vez. Y tengo que decir, me da una pena enorme llamarla. Luego entendí por qué, porque desde todo este proceso que ustedes también en sus redes sociales. Yo tuve un sangramiento, eso salió ya, porque cuando esté el video ya salió. Yo tuve un sangrado porque tenía un hematoma y resulta que veníamos súper bien y de repente me paro en la noche y aquella cosa así. Y al día siguiente la llamé y le dije, mira, perdóname, se me cae la cara de vergüenza. De paso, ¿cómo tú vas a embarcar a alguien que viene de Orlando para Miami y decirle, no puedo ir? Venía en camino, venía en camino. Ajá, pero me están dejando, o sea, me mandaron a acostarme todo el fin de semana. Ya entendiste por qué. Por supuesto, lo entendí desde el primer momento. No te preocupes, más que te conozco también. Así que sabía que si estabas embarcando era por una causa de fuerza mayor. Pero lo bueno es que ya estás aquí y tengo que agradecerte porque sé que me has apoyado. Me apoyaste desde el momento en que comencé sin conocerme hasta este momento. Eres de las personas que le da like a tu foto así, te sigue. Y de verdad que gracias porque eso no es muy común verlo. No, y feliz de que estés creciendo, de que estés aumentando esa comunidad de gente en Orlando. Porque yo sí creo que una de las claves del éxito cuando emigramos de todos los venezolanos que estamos en la diáspora es el trabajar en equipo. Yo sé que mucha gente dice, ay no, pero es que el venezolano a veces no se ayuda. Y yo le digo a toda esa gente que critica al venezolano que no ayuda, que se pongan los zapatos del otro. Y a veces también ese otro está tratando de arañar por un lado o por otro para salir adelante. Pero eso no quiere decir que aunque tú no le digas, ven, trabaja conmigo, por ejemplo, no estés ahí para apoyarte, para verte, para sentir que hay comunidad, que hay equipo. Claro, claro, no, gracias, de verdad que gracias. Y bueno, a toda mi gente, por supuesto, síganla. Esta es la cuenta en Instagram que les está apareciendo. Mónica, miles de éxitos y miles de bendiciones para esa barriga que comienza a crecer. Y bueno, seguiremos viendo todo el desenlace ya cuando lo tengas en los brazos y le pongamos nombres. Y solamente me voy a despedir porque si seguimos así, yo voy a seguir hablando. Cuando a mí no me pueden decir, ah, porque yo de ah salgo el abecedario completo. Ay, sí, mira, el programa en Venezuela era de dos horas. Y Dios mío, yo no llamo como decirle, mira, ya, se acabó. Este canca, tenés que apagarle los micrófonos. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer ahorita. Vamos a apagar los micrófonos porque no paras de hablar. Gracias, Dani. Eso no ha cambiado.